Henry Valdés tiene mucho, mucho en qué pensar. Cristiano Ronaldo oficialmente le pidió salir del club después de que pensó que había hecho todo lo posible por arreglar las cosas, desmentir los rumores de Irina, desmentir cualquier rumor de que se llevaba mal con él. Y ahora tiene qué pensar porque cuando leyó este mail donde Cristiano Ronaldo le pedía que se quería ir de inmediato, la junta directiva le dijo, o lo haces tú o lo hacemos nosotros, tú decides. Entonces, mucho, mucho tuvo que pensar Henry Valdés. Es un hombre que normalmente sabe qué va a hacer antes de que los demás piensen que ya está haciendo algo al respecto. Es increíble la capacidad mental que tiene Henry Valdés, pero en este momento, más que nunca, Henry Valdés necesita sus habilidades de ser el mejor. Cuando la gente necesita que seas el mejor, tienes que ser aún mejor de lo que necesitan. Y Henry Valdés sabe que es exactamente lo que necesita el Real Madrid y sabe exactamente que necesita él para seguir siendo el mejor técnico del mundo. ¿Se va Cristiano Ronaldo? Solo Henry Valdés lo sabe en su enigmática mente. Solo él puede decidir. Hubo muchos, hubo muchas recomendaciones, pero al final de cuentas Henry Valdés tomará una decisión. ¿Será la adecuada? ¡Hey, leales, youtubers! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 12 con el Real Madrid del equipo merengue de la liga BBVA. ¡Maldición! Y, leales, youtuberos, hubo muchísimas peticiones, hubo muchísimas recomendaciones. Ahí está la oferta, 128 millones de euros, 500 mil euros. Henry Valdés acepta. La polémica, la polémica es fuerte en esta decisión. Cristiano Ronaldo, la imagen del Real Madrid, pero Henry Valdés dice, no hay equipo, no hay jugador que sea más grande que yo. La gran mayoría lo pidió. Me da mucho miedo, pero... ¿La aceptamos o no la aceptamos? Henry Valdés tiene que dar el sí o el no. El sí o el no. No, se va CR7, se va del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Ahí está, 128 millones de euros. Lo que se viene con el dinero que hemos llegado a tener en este mercado. Bueno, nomás, en último, no, es increíble. Y de inmediato comienzan los fichajes. Johannes Geis, con quien, a quien dirigiera en el Hamburgo, en su paso con el equipo del dinosaurio de la Bundesliga. Regresa Johannes Geis a ser dirigido por Henry Valdés. Este contención alemán que en la realidad y en el juego son buenísimos. Bienvenido de vuelta con Henry Valdés, Johannes Geis. Pero ahí no nos detendremos porque también llega Maxim Gondelons. Un líder en el medio campo, un fantástico jugador del Olympique de Lyon. Una de las razones por la que el Olympique de Lyon se ha mantenido como un equipo sólido, consistente. Y en la media cancha es un cerebro, Maxim Gondelons. Y ahora ves, tira la camisa del Real Madrid. Bienvenido a Maxim Gondelons. A cambio de 12 millones de euros y a Sir Iyarramendi. Que también muchos me pedían que se fuera Iyarramendi. En la realidad parece que esto es casi un hecho. Veremos qué sucede con el caso de Sir Iyarramendi. Recordando que intento hacer esto lo más real posible. Así que también va a llegar Robert Lewandowski en el bombazo del mercado. Muchos decían, vende a Karim Benzema. Deshazte Karim Benzema. Nos pedían muchísimo dinero por Lewandowski. Y llega Robert Lewandowski, 88 de global, 27 años. A cambio, 54 millones de euros. Y Karim Benzema, un fichaje bomba. Intentamos fichar al Kun Agüero, pero nos apareció el mensaje de se acabó. No vamos a escuchar más ofertas. Así que el escogido para ser nuestro número 9 será Robert Lewandowski. Leva se reencuentra con Marco Reus en el Real Madrid. Ahí están los tres fichajes del mercado de fichajes en su último minuto. En el último día de transferencias, en las últimas horas de transferencias. Maxim Gonalons, Johannes Geis y Robert Lewandowski. Pero falta uno más, que no es un bombazo como lo de Robert Lewandowski. Pero Henry Valdés necesita completar su equipo. La profundidad en la banca con jugadores de alta calidad. Conjuntado con lo que ya tenía y con la cantera. Así que también llegará al Real Madrid. Desde Argentina. Desde la Lazio. Lucas Viglia a cambio de 10 millones de euros. Y Omar Mascarell. Bienvenido Lucas Viglia. Otro contención. Y va a decir, fichaste tres contenciones en un mercado. ¿A qué acaso perdiste la cabeza? Bueno, también recuerden que fichamos a Javi Martínez. A Marco Reus. Muchos pedían traer a Eden Hazard. Traer a Eden Hazard. Con Eden Hazard tengo algo planeado. Así que por eso no lo quería traer a Eden Hazard. Además de que no quiero que se vaya nunca del Chelsea. Y ahora es hora de debutar a los fichajes. Y qué mejor forma de hacerlo que en la semifinal de la Copa del Rey contra el Barcelona. Qué partido nos espera. Ahí están semifinales del otro lado. Athletic de Bilbao y la Real Sociedad. Parece la realidad, ¿no? Bueno, el Real Madrid quedó fuera un poco antes. Y así luce el estadio. Así luce el escenario para el debut de Robert Lewandowski. Y también de Maxim Gonalons. Porque algunos jugadores estaban algo cansados en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció este mercado de fichajes? ¿Qué les parecieron los fichajes? También pueden decir cuál, con estos fichajes, cuál sería el equipo número A y número B para ustedes. Inclusive un número C. Podemos armar un equipo número C con todo lo que tenemos. Ahí está Sergio Ramos, nuestro capitán. Muchos decían, bueno, no muchos, pero muchos. Bueno, lo que sí muchos decían y es lo que no comprendo. Y ahora que nos enfrentamos al Barcelona, que por cierto Messi en la banca. O sea, de verdad, ¿les gustaría ver a Neymar o a Lionel Messi en el Real Madrid? Yo, yo por, no sé, dije, no, esto es definitivamente. Es un fichaje que yo no haría. O sea, Messi o Neymar en el Real Madrid, como que no, ¿verdad? Y pues bueno, este es lo que para Henry Valdés debería lucir el equipo número A. A lo mejor con la excepción de que Maxim Gonalons sale a debutar también en este partido. Maxim Gonalons es un jugador muy fuerte en media cancha, como decía, es un cerebro. Y vamos a ver si nos funciona. Pero este es James Rodríguez, que James Rodríguez quiere brillar el remate del travesaño. Y porque con la salida de Cristiano Ronaldo, los demás jugadores tendrán una oportunidad inmejorable de brillar. Primer jugada que Maxim Gonalons aparece y hace algo importante. Es recibir una falta que le vale la expulsión a Jordi Alba. Perdió la cabeza Jordi Alba. Y Maxim Gonalons simplemente sonríe y dice, ya estoy haciendo historia en el Real Madrid. En un clásico, vemos que Jordi Alba atropelló a Bale. En realidad fue a Bale el que atropelló, pero Maxim Gonalons era el que recuperaba el balón. Hablando de Gonalons, busca a Marco Reus. Pajaro loco, ¿qué va a hacer el centro? ¿Para quién? Para Isco, iba para Lewandowski. Imagínense, se volvían a juntar Lewandowski y Marco Reus. Pero fue Isco el que buscó el remate de cabeza. Lewandowski simplemente observó el remate de Isco. Y vemos que aquí amonestan a David Alaba. El jugador que tiene que aparecer más que ningún otro en este equipo es este hombre. Gareth Bale, el ciclón de Gales. ¿Quién cobra el tiro libre? Gareth Bale levanta la mano. Gareth Bale apunta y dispara a fuego. ¡El remate de gol de Gareth Bale! Señoras y señores, así Gareth Bale también, porque muchos pedían a Eden Hazard. Yo decía, acabamos de echar a Marco Reus. Y tenemos a Gareth Bale, señoras y señores, el jugador más caro en la historia. Bueno, ya Cristiano Ronaldo lo superó en este modo de carrera. Por 128 millones de euros se fue. Y vemos aquí el golazo que anota Gareth Bale. Espectacular. El ciclón de Gales. El expreso de Cardiff. ¿Es el expreso de Cardiff? Sí, ya lo había dicho antes. Y vean aquí... No sé qué me pasó. Pero hemos... Horrible, horrible. Simplemente horrible. Disculpen aquí. No sé qué me pasó. Yo creo que todo este día que anduve grabando. Porque también con el Nothing Forest lo verán. Ay, horrible defendiendo en este partido. Y en otros partidos. Pero es Alexander Lacazette con el balón que recorta la jala. Eso pudo haber sido penal. El contrarremate. Eso era penal, ¿no? Ustedes que dicen eso era penal. O no, atropellaron a Lacazette. No lo puedo creer. Alex Song, que suena para el City, para el Chelsea. Yo no sé por qué lo quiere el Chelsea. Prefiero a Axel Witzel. Pero pues bueno, hay un paréntesis ahora sí de la realidad y de mis gustos. Última jugada. 1 a 1. Minuto 88. Alexander Lacazette con Gareth Bale. La velocidad. Arrancó el expreso de Cardiff. Gol de Gareth Bale. 2 a 1. Justo cuando dije que tenían que aparecer los demás jugadores. Ahora lo hace Gareth Bale. ¿Y de qué forma lo hace Gareth Bale? Con su velocidad espectacular. Segundo gol en la Copa España. Segundo gol en el Clásico contra el Barcelona en el Camp Nou. Todavía intentaba el Barcelona, pero no pudo. Recuerdo que nos ganaron a David Alaba. David Alaba era mi opción número 1 antes que Javi Martínez. Tengo que ser honesto. Pero pues bueno, no hay ningún problema. Javi Martínez seguramente con esta formación pasará al equipo número B. Será la dupla de los Martínez. Lo veremos en el siguiente partido. Íñigo y Javi. Y dos de Athletic de Bilbao son San Sebastián. No, bueno, no San Sebastián, pero... No, Cataluña es Barcelona. Espérenme, sí, sí lo sé. Definitivamente sí lo tengo que saber. Y eso no lo tengo en mis anotaciones. Vasco. Ambos son vascos. Y están haciendo pareja en el Real Madrid. Hablando de vascos. Athletic de Bilbao. Se reencuentra Javi Martínez con el Athletic de Bilbao. Real Madrid contra Athletic en el Santiago Bernabéu. Me explicaron qué pasaba con este tema del Athletic. Muchas gracias a todos los que me lo explicaron. Me quedó muy, muy claro. Y es algo curioso, ¿no? Yo creo que curioso es la palabra correcta. Y esto es cómo luce el equipo número B. Vemos que ahí están Gonalons, Verratti y Gais. Aquí metí a Gonalons porque, como decía Gonalons, no lo tengo contemplado en el equipo número A. Pero si ustedes creen que se ganó el lugar, que es un excelente jugador y que puede ocupar ese puesto, me lo pueden decir en los comentarios. Tenemos muchos mediocampistas. Va a ser muy buena la competencia ahí para esos puestos. También ahí adelante con Marco Reus, con Miralas, con Bale, con el mismo Isco en una de esas. Aunque Isco yo lo veo más como un engancho y me fascina cómo juega de engancho, aunque James Rodríguez podría ocupar esa posición. Hay mucho que pensar. Y hablando de Kevin Miralas, que ha estado on fire, lo podían ver en la simulación contra el Sevilla, que no la teníamos que jugar porque ganamos 2-0 en el Sánchez Pizjuán. Vemos el fútbol que está practicando el Real Madrid. De aquí bajan a Berratti fuerte y Berratti, que es chiquito, pero picoso. Esa barra siempre se me hace como muy rara, ¿no? Se levanta, pone cara y no pasó a mayores. Pero ahora la siguiente jugada es Maxim. Con el control del alón buscando a Lacazette, no lo encuentra. Y va a intentar ir a recuperar. Porque vemos que ya vimos en ofensiva cómo tocamos. Pero cómo recuperamos de inmediato. Este es Alexander Lacazette. El balón le cae a Kevin Miralas. Lacazette prácticamente se da la vuelta. Lacazette remata un fusil. Y gol de Alexander Lacazette. Esto es en la liga. Y Lacazette que siga anotando goles en la liga y que sea el máximo anotador. Y posiblemente pasando al equipo número B con la llegada de Robert Lewandowski. Siempre hará que Henry Valdés sonría porque dice mis dos fichajes están funcionando. Aunque Lewandowski en el partido contra el Barcelona prácticamente no se vio. Veremos si en la vuelta aquí mismo en el Santiago Bernabéu luce un poco más. Ataca el Atletic. Este es Susaeta. Susaeta pero vemos que batalla, que no se achica. Batalla siempre. Ojo ahí que pasó con el defensa. Sacamos la victoria por la mínima. Batalla, celebra. Vemos que le cambiamos el número. Normalmente no cambio números en media serie. Porque esto no se puede hacer en la realidad. Cuando registras a un jugador lo registras con un número y no se lo puedes cambiar. Sobre todo si juega a Champions. Pero lo tuve que hacer porque si muchos se me lo pedían. Y hubiera quedado un poco raro esto de los números. Y también sabiendo que después de cierto número ya son para los canteranos. Aunque aquí no está el Real Madrid B. Y no funciona la cantera de esa forma. Pero pues vamos a intentar hacerlo lo más real posible. Por eso trajimos a esos fichajes. Y leales youtuberos. Como ya decía en los comentarios pueden decir que opinan de los fichajes. El tema Agüero. Pues sí lo intenté fichar. Pero pues lo arruiné. No quería gastar una millonada honestamente. Pero creo que lo trajimos a Robert Lewandowski que también está vinculado. Inclusive creo que más que Agüero. Porque el mismo Agüero ha dicho que no quiere irse del Manchester City. Aunque a veces dicen esto simplemente para que aumente su precio. Aquí un informe de plantilla muy muy rápido. Pueden poner pausa. Disculpen. De verdad aquí me fui muy muy rápido. Pero pues leales youtuberos. Así que llegan Marco Reus. Javi Martínez. Lucas Viglia. Johannes Geis. Maxim Gonalons. Qué mercado. Se fue Cristiano Ronaldo. Yo sé que a muchos no les va a gustar esta decisión. Honestamente ustedes saben que en este modo carrera a mí me da mucho miedo tomar decisiones. Yo siempre lo hago desde un punto imparcial. Yo no soy fanático del Real Madrid ni del Barcelona. No me desagrada ningún jugador. Ya lo expliqué con esto. El tema Iniesta lo pueden ver en el KCR. Y simplemente quiero quedar bien con todos. Yo sé que no se puede. Yo sé que a muchos no les va a agradar la mente de Cristiano Ronaldo. Que le van a dar dislike. Que se van a suscribir del canal. No siempre les puede gustar a todos. Me duele no siempre gustarle a todos. Pero es algo que lo tengo muy en mente. Espero que sigan disfrutando este modo carrera. Recuerden que es una temporada. Máximo dos temporadas. Posiblemente si queda tiempo. Henry Valdés podría viajar a otro equipo después de este. Obviamente antes de FIFA 16. Y a lo mejor podría ser el mismo Chelsea. Que muchos me piden que sea el Chelsea. El Manchester United. No lo sé. Leales, youtubers. Pero pues muchas gracias a todos por todo su apoyo. Por todos sus comentarios. Por compartir el canal. Por dar los me gustas. Por siempre comentar. Es en verdad increíble. Cada vez somos más. Y eso me tiene muy contento. Y pues espero que sigan disfrutando todos y cada uno de los videos. Y yo les prometo. Y ya lo he dicho muchas veces. Estoy preparando muchas cosas muy geniales. Cosas que harán el canal crecer. Y eso estoy seguro. Si las hago bien. Y voy a intentar hacerlas bien. Y que a todos les guste. Pero pues bueno. Eso es todo lo que quería decirle a los estudios. Espero que hayan disfrutado del episodio. Y eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben que hacer. Si les gustó los likes. Siempre son bien recibidos. Y los comentarios intentan. De verdad que intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar enterados de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. No olviden comer frutas y verduras. Y ahí nos hablemos. ¡Capao!